Adorado como protector y gobernante de la ciudad eterna, para los romanos, Júpiter era el rey de los dioses, el señor del cielo y el trueno, padre de las divinidades y de los hombres, la personificación de la máxima grandeza, la presencia de una mente suprema sobre la que se alzaron los cimientos de la mitología romana. Cuenta la leyenda que sentado en el trono del monte Olimpo, el rey quedó fascinado por la belleza de su hermana Juno, la más preciosa de todas las diosas y a quien convirtió en su esposa, escribiendo el primer capítulo de una historia de amor, celos y engaños. Juno se convirtió en la reina de los dioses, gobernando desde los cielos, observando el mundo que descansaba a los pies de su trono. Una deidad asociada al matrimonio y sobre todo a la lealtad, una cualidad que su marido jamás compartió. Júpiter tuvo infinidad de relaciones extramaritales que intentó esconder de su esposa. Con su poder, el rey ocultaba sus infidelidades tras densas nubes, confiando en dejar a ciegas a Juno desde los cielos, incapaz de ver lo que se estaba haciendo bajo ese velo de tinieblas. Pero estaba subestimando la supremacía de la diosa. Juno pudo mirar a través de las nubes, atravesar una espesa niebla con sus ojos divinos y contemplar cómo nadie en el Olimpo podía hacer la verdadera naturaleza de Júpiter. Solo ella tenía el poder de vislumbrar el corrompido corazón del rey de los dioses. Con la ambición de aumentar nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de nuestros hermanos en el Imperio del Sol, la NASA desarrolló un nuevo programa de exploración espacial aprobado por el Congreso estadounidense en el año 2002. El bautizado como New Frontiers es una serie de misiones ejecutadas por la agencia para inspeccionar los mundos y lunas del sistema solar con las nuevas tecnologías del siglo XXI. Una nueva era en la investigación de los hijos del Sol y las maravillas ocultas en él. Y de entre todos los objetivos en mente, uno destacaba por encima de todos. El rey del Imperio Solar. Un planeta misterioso, inmenso, casi intimidante que esconde su violencia, bajo un precioso lienzo pintado en sus nubes. Un mundo que bautizamos en honor al dios romano padre de todas las divinidades, como Júpiter. Un monstruo, un gigante de gas que alberga el 70% de la masa de todos los planetas del sistema, compuesto en su práctica totalidad por hidrógeno y helio. Algo que revela que tuvo que nacer en los primeros días del Reino del Sol. Júpiter es probablemente el más antiguo de los mundos, forjado en el amanecer del Reino. En sus profundidades, por tanto, se esconde la historia que determinó el destino de todos los hijos del Sol. Una historia que siempre ha permanecido oculta bajo sus impenetrables nubes, como el dios que encubría sus secretos bajo las tinieblas. Bajo las nubes de Júpiter descansan los remanentes de una era ancestral. Si queríamos entender cómo comenzó todo, sólo existía un destino. Y desde la concepción del programa New Frontiers, tuvimos muy claro el viaje que debíamos emprender. En cierto sentido, el corazón de Júpiter era una cápsula del tiempo. Si queríamos entender cómo empezó todo, teníamos que saber qué se esconde bajo sus nubes. Y sumergirnos en las entrañas del Rey requería de algo único. Si Júpiter era la puerta a los secretos de nuestro pasado, necesitábamos a alguien que portara la llave. Ilusionados con la posibilidad de realizar la definitiva exploración de Júpiter, la NASA hizo de la misión a ese mundo la segunda en el programa New Frontiers. Tan pronto como en julio de 2005, la agencia inició la planificación de una misión que, destinada a ver lo que se escondía tras las nubes del dios, sólo podía ser bautizada de una forma. La sonda Juno acababa de ser concebida. Con un presupuesto de mil millones de dólares, cientos de científicos e ingenieros de cinco países distintos, centraron su vida en el diseño de una sonda que iba a navegar el ambiente más feroz del sistema solar, a patrullar los cielos de un poderoso rey para contemplar su corazón. Juno fue diseñada como una inmensa sonda de 21 metros de diámetro que iba a ser el primer explorador de Júpiter en una órbita polar, lo que significaba que no iba a circular alrededor de su ecuador, sino que su trayectoria la iba a llevar de un polo a otro, navegando un terreno sin cartografiar. El diseño incluyó tres paneles solares de nueve metros de longitud, que cosecharían la tenue energía de un sol a 500 millones de kilómetros de distancia, y que podrían desplegarse cuando llegara el momento sin afectar al rango de visión de los instrumentos. Las proezas de la ingeniería, que iban a hacer la magia. Juno, como la diosa que le da nombre, necesitaba poderes especiales para observar a través del velo de nubes de Júpiter, dispositivos electrónicos que le permitieran realizar estudios sin precedentes sobre su campo magnético, su atmósfera y su interior, y sobre todo, contemplar su corazón, el núcleo del planeta. Para ello, su parte central se diseñó para albergar los instrumentos científicos. Un detector de partículas, una cámara ultravioleta, un radiómetro de microondas y, aunque fuera un lujo innecesario para la misión en sí, una cámara de luz visible. La JunoCam iba a ofrecernos unas imágenes increíbles de las maravillas de Júpiter. Del mismo modo, la sonda tuvo que contar con una férrea protección contra la radiación que iba a ir en sus cercanías y el frío del sistema solar exterior. Para proteger a Juno de esas amenazas, todos sus componentes se fabricaron con materiales resistentes a la radiación y, a su vez, fueron encapsulados en una cámara de 200 kilos de titanio. Juno, al fin y al cabo, tenía que convertirse en un tanque. Con el diseño y la construcción finalizados después de años de trabajo y tras haber completado todas las pruebas de despliegue de sus paneles, Juno se expuso a un examen final. La introducción en una cámara de vacío llenada con un nitrógeno líquido que reduce la temperatura a menos 180 grados, simulando las condiciones con las que iba a encontrarse ahí fuera. Habiendo verificado que todo funcionaba, ya solo quedaba un último paso. La nave fue transportada hasta el complejo de lanzamiento espacial 41 de Cabo Cañaveral e introducida a bordo del Atlas V, uno de los cohetes más potentes del mundo. Así como culminación de años de sueños y esperanzas la mañana del 5 de agosto de 2011, Juno inició la travesía hasta S-Ray, atravesando la atmósfera terrestre en apenas 10 minutos para no regresar jamás a casa. Una vez en su órbita, la cofia del cohete se desprende y Juno emerge de su escondite. Un encendido de su propulsor hace que se inicie la rotación y el viaje comienza. Juno tiene ante ella una travesía de 1.700 millones de kilómetros que incluye una asistencia gravitacional con la propia Tierra para escapar de la gravedad del Sol y poder alcanzar su destino. Una danza gravitatoria perfectamente orquestada en la que durante 5 años no podemos hacer nada más que esperar. Pero finalmente, el 4 de julio de 2016, más de una década después de su concepción, Juno llega a su destino. Es el momento de asentarse en el Imperio del Rey. Con una velocidad de 265.000 kilómetros por hora, la sonda tiene que ralentizarse inmediatamente. Cualquier fallo podría implicar que se perdiera en el vacío del espacio o que fuera devorada por el dios. Para entrar en órbita, Juno ejecuta un giro de 180 grados y un encendido de su propulsor de exactamente 2.102 segundos, reduce la velocidad de la nave en 542 metros por segundo. La precisión quirúrgica permite que Juno se inserte en esa órbita polar nunca antes realizada. Muy cerca del gigante, apenas 5.000 kilómetros sobre sus nubes altas, Juno orienta su cámara hacia él, regalándonos unas imágenes que muestran la belleza del mundo. Los vientos de hasta 650 kilómetros por hora levantan unas frías nubes y las convierten en artísticos remolinos. Unos mosaicos de furiosas tormentas que bailan sobre un corazón inexplorado, la vez que más de cerca lo hemos observado. Juno ya ha empezado a revelar los secretos de Júpiter. El rey por fin ha comenzado a hablar, pero al mismo tiempo toda su furia está lista para impedir que ese forastero inspeccione su corazón. Júpiter es uno de los ambientes más peligrosos que una sonda puede navegar. Cuando lo sobrevoló en 1973, la Pioneer 10 obtuvo los primeros indicios de un cinturón de radiación a su alrededor. Hoy sabemos que cerca del mundo, los niveles de radiación son 30 veces superiores a los que se midieron dentro del reactor de Chernobyl durante el accidente nuclear. Con el objetivo de descubrir el origen de esa letal radiación, Juno centra todos sus esfuerzos en investigar el más que probable responsable. El colosal campo magnético de Júpiter crea una magnetosfera que se extiende más de 600 millones de kilómetros, llegando a alcanzar a Saturno, como si el dios mitológico estuviera lanzando rayos sobre él. Tal es el tamaño de dicha esfera magnética que de poder verla con nuestros propios ojos, en el cielo ocuparía una porción similar a la Luna. Pero esta maravilla astronómica esconde una peligrosa amenaza para Juno. Las partículas de alta energía procedentes del Sol son canalizadas en letales cinturones de radiación, guiadas por un enorme campo magnético que las atrapa para convertirlas en sus sirvientas. Balas cósmicas que crean un escudo invisible a su alrededor, capaces de destruir a cualquiera que se atreva a entrar en su dominio. Los niveles de radiación son mil veces superiores a la dosis letal para los humanos. Ni siquiera Juno, un ente artificial con una coraza de titanio diseñada para bloquear el 99% de la radiación de Júpiter, puede sobrevivir en sus cercanías. Por ello, para evitar que la radiación la destruyera, tuvo que planificarse una órbita única alrededor de Júpiter. Una serie de trayectorias muy elípticas que permiten a la nave patrullar los polos de Júpiter, pasando por debajo de los cinturones de radiación, pero asegurando que en cada órbita de 53 días, no permaneciera más de dos horas en la zona de máximo riesgo. Inspeccionando el origen del campo magnético, la atención de Juno se focaliza en algo estrechamente relacionado con él, y que llevaba décadas siendo un enigma. Las auroras de Júpiter. Aunque en el espectro ultravioleta, haciendo que no podamos verlas con nuestros ojos, el gigante dispone de las más inmensas auroras de todo el sistema solar, algo que no encaja con nuestro conocimiento acerca de estos fenómenos. En la Tierra, las auroras emergen cuando los rayos cósmicos del Sol guiados por el campo magnético se dirigen hacia los polos del mundo. Las partículas cargadas colisionan con los átomos gaseosos de nitrógeno y oxígeno de la termosfera, haciendo que ganen un electrón del que en cuestión de la millonésima parte de un segundo, se desprenden en una reacción que libera luz. Júpiter, sin embargo, está demasiado lejos del Sol como para que las auroras se formen de esta forma, y mucho menos con la intensidad con la que lo hacen, con un espectáculo de luz ultravioleta más grande que nuestro propio mundo. La existencia de las luces polares de Júpiter parecía ser inexplicable. Aún así, cuando Juno las inspeccionó, descubrió que había una especie de zonas calientes, regiones donde concentraciones excepcionalmente altas de partículas estaban impactando contra Júpiter. Y reconstruyendo su trayectoria, el camino no condujo al Sol, sino a un mundo de roca y fuego. Un hijo de Júpiter, que esconde el infierno. El satélite más cercano al mundo, la luna de Io, es un diminuto paraje donde más de 400 volcanes activos se extienden por su superficie. Atormentado por la gravedad de su padre, las entrañas de Io rugen, enviando haces de fuego, columnas de lava y cenizas, a cientos de kilómetros de altura. La lava de sus volcanes puede ascender como rascacielos hacia el vacío del espacio, pero todo ese material no se desvanece en la nada. Las partículas expulsadas de las profundidades de Io son atrapadas por el campo magnético del rey. Los haces de lava se convierten en jets de partículas cargadas, aceleradas en las líneas magnéticas de Júpiter hasta impactar en puntos específicos de su atmósfera. Momento en el que se encienden las reacciones de excitación atómica que derivan en la germinación de las auroras. Juno había mostrado que las luces del rey procedían de los volcanes que reinan en uno de sus hijos. Hasta entonces, nuestra visión de Júpiter había estado muy limitada. Todas las misiones previas de exploración habían navegado el mundo en su ecuador. Juno sería la primera que lo haría en una órbita polar, así que llegado el momento, íbamos a entrar en un terreno sin cartografiar. En agosto de 2016, el primer acercamiento de Juno nos lleva a explorar un lugar que nunca antes habíamos observado. Era un absoluto misterio lo que se escondía en las regiones polares. Y con ese vuelo inaugural vimos que su polo era muy distinto al Júpiter que creíamos conocer. La cámara de Juno revela una extraña extensión de un azul eléctrico. Una zona polar donde los cinturones típicos de latitudes ecuatoriales desaparecen, y que está dominada por un conjunto de huracanes nunca antes vistos. Un conjunto de vórtices juntos pero no mezclados, que giran alrededor del polo a más de 300 kilómetros por hora. En el polo norte hayan un ciclón colosal de 4.000 kilómetros de diámetro, rodeado de 8 más pequeños, como un patrón geométrico de huracanes. El color azul puede deberse a cambios químicos en las nubes causados por la falta de radiación solar, pero esa formación de ciclones se convierte en un gran misterio. En la Tierra, con un clima dominado por el Sol, los ciclones se forman en zonas ecuatoriales, donde el calor de la estrella madre incide con más intensidad, y se generan estos fenómenos meteorológicos. Pero en las regiones polares con una incidencia mucho menor, la actividad climática no es suficiente como para formarlos. En Júpiter estábamos viendo exactamente lo contrario. En lugar de hallarse en el ecuador, los huracanes dominaban los polos del mundo. Estando cinco veces más lejos de lo que nosotros estamos del Sol, las regiones polares de Júpiter, eran las que condensaban estos fenómenos. Algo tenía que estar alimentando ese extraño clima y nuestra estrella por sí sola. No podía ser la responsable. Para encontrar el origen, en su órbita, Juno escanea las emisiones térmicas del mundo y revela un abrasador calor por debajo de las nubes altas de Júpiter. El gigante dispone de tanta masa, tanto material acumulada en sus entrañas, que la feroz gravedad hace de su interior un lugar tremendamente denso y caliente, con un núcleo probablemente a temperaturas muy superiores a las de la superficie del Sol. Ese infierno enterrado bajo miles de kilómetros de gas irradia a través de la atmósfera, por las capas externas y sus corrientes de convección, calentando su superficie desde dentro, despertando unos vientos que se extienden hasta una profundidad de 3.000 kilómetros. Unos ríos atmosféricos, incrustados muy por debajo de la superficie que vemos. Mientras ese calor se filtra, la rápida rotación de Júpiter, que completa una vuelta sobre sí mismo en apenas 9 horas y 55 minutos, genera en la atmósfera esos feroces ciclones que habían observado en sus polos. Porque no es el Sol quien los alimenta. Es él mismo con su ardiente corazón quien nutre su furia. Durante los sobrevuelos, Juno detectó unas extrañas señales procedentes del interior del planeta. Ráfagas de radio que aparecen en los detectores con una frecuencia de hasta 4 por segundo. Un delator de la existencia, de rayos miles de veces más brillantes que los de la Tierra. La atmósfera de Júpiter está viva. Las nubes se desplazan como si siguieran una corriente, acumulando una electricidad estática que desencadena un espectáculo de relámpagos en sus ocultas profundidades. Las tormentas eléctricas son órdenes de magnitud mayores a las de nuestro mundo y, como Juno había mostrado, están acompañadas de algo más allá de la luz. En las zonas altas, el amoníaco responsable del color anaranjado de las nubes se estaba convirtiendo en una esfera helada. Se estaban formando pedriscos de hielo que por acción de la gravedad caían hacia las profundidades. Pero en Júpiter no existe una superficie sólida, sólo un abismo eterno. Por ello, cuando el granizo se precipita llega a un punto en el que las corrientes vuelven a alzarlo, para acumular más y más hielo en un proceso que sólo termina cuando su masa es suficiente como para burlar a los vientos, y caen hacia el lugar donde todos los caminos terminan. Pero todo empequeñecía al lado de la más famosa de las tormentas del sistema solar, el mayor vórtice anticiclónico del planeta. Un enorme remolino que podría existir desde hace más de tres siglos, con vientos en su periferia que se acercan a los 700 kilómetros por hora, y suficientemente grande como para englobar la totalidad de la Tierra. En julio de 2017, Juno sobrevoló sus 15.000 kilómetros de diámetro y fotografió la gran mancha roja, mostrando como dos corrientes de convección la sostienen en una latitud fija, atrapada en su posición. El radiómetro de microondas de la sonda enseña por primera vez dónde descansan las raíces de la tormenta. La gran mancha roja se extiende hasta los 320 kilómetros bajo la superficie, 20 veces la altura de los ciclones más grandes en nuestro mundo. Un poder que tiene un impacto en la totalidad del mundo, que Juno es capaz de medir. Los titánicos truenos que emergen en el interior de la tormenta crean ondas de sonido que se comportan como oleadas de presión, comprimiendo las moléculas en la atmósfera. El sonido se convierte en energía térmica, así que en cierto modo la gran mancha roja ha calentado la atmósfera de Júpiter durante siglos. Sin embargo, los datos de Juno revelan que esto puede estar a punto de cambiar. Las imágenes detalladas muestran que la tormenta ha perdido un tercio de su anchura, sugiriendo que es sólo cuestión de tiempo que la más célebre tormenta del Imperio del Sol se desvanezca, dejando sólo un recuerdo de su majestuosidad. Juno había descifrado la naturaleza de las nubes de Júpiter y del escudo magnético a su alrededor, pero desde su concepción estuvo claro que su misión iba mucho más allá del gigante. Tenía que seguir el camino del agua para comprender el momento en el que nuestro mundo, la semilla de la vida, germinó. La Tierra se formó dentro de lo que se conoce como línea de nieve, una distancia en la que el Sol tenía la suficiente fuerza como para evaporar cualquier agua que estuviera presente en su superficie. Teóricamente, tendríamos que ser una roca seca en el espacio, y en esa ambición de entender cómo nos convertimos en este oasis de agua contra todo pronóstico. Todos los caminos conducían hasta Júpiter. En diciembre de 1995, la nave Galileo de la NASA eyectó una sonda a la que enviamos en una misión suicida a las profundidades de Júpiter para hallar evidencias de agua en su atmósfera. Sumergiéndose en sus nubes, pudo inspeccionar la composición de un mundo que esperábamos fuera relativamente abundante en el líquido más preciado del universo. Pero sorprendentemente, no halló nada. Los extraños resultados de Galileo despertaron especulaciones por más de dos décadas, hasta que finalmente Juno llegó para ofrecer un segundo diagnóstico. Buscar trazas de agua sin obligar a la sonda aventurarse en un lugar donde la muerte aguarda. Sabiendo que las moléculas de agua absorben las longitudes correspondientes a las microondas, Juno mide la porción del calor procedente de las entrañas del mundo, que es absorbida por una hipotética agua en la atmósfera. Y como no lo hace en un solo lugar, sino que escanea todo un plano con cada sobrevuelo, podemos crear un mapa del gigante. Reconstruidos en una esfera tridimensional, los resultados muestran que Júpiter dispone de grandes cantidades de agua, que la aparente falta de la misma en la misión de Galileo se debió a que la sonda justo se sumergió en una pequeña región seca. Habían resuelto el misterio del agua perdida de Júpiter. De hecho, en una de las órbitas pudieron detectarla de forma visible. La cámara de Juno fotografía unas nubes blancas, muy similares a las que habitan los cielos de la Tierra, arrojando sombras sobre las nubes más bajas. Habían resuelto ese enigma, pero sobre todo, dado con señales de una conexión entre Júpiter y nuestro hogar. Las concentraciones de agua halladas en su atmósfera dieron fuertes evidencias de que Júpiter no se formó en su presente localización. Hubo un tiempo en una era ancestral hace más de 4.000 millones de años, en la que estuvo el doble de cerca del Sol, en el límite de la línea de nieve del primitivo sistema solar. Sin embargo, las perturbaciones gravitacionales de un poderoso hermano lo llevaron a alejarse de la estrella madre. El tirón gravitacional de un joven Saturno empujó a Júpiter hacia las lejanías del imperio. El rey de los planetas había comenzado una migración que decidiría el destino de todo cuanto somos. En su travesía por el espacio, Júpiter desató el caos, una tormenta gravitatoria en la que millones de asteroides, reliquias heladas formadas en una región suficientemente fría como para que el agua existiera en forma de hielo, fueron perturbados y desterrados de su órbita. Unos tesoros que estudiaban el regalo del cosmos se precipitaron hacia el interior del reino del Sol. Con su inmensa gravedad, Júpiter hizo que durante los más de 300 millones de años que duró su migración, llovieran incontables fragmentos de roca y hielo, dando lugar a una era bautizada como el Bombardeo Intenso Tardío. Y una joven y desolada Tierra, víctima de ese feroz ataque, recibió el líquido que permitió que la conciencia emergiera en el universo. Júpiter nos había regalado el agua, en la que la vida encontró un camino para florecer. Juno, navegando las cercanías de un gigante de gas, nos dio respuestas al propio origen del agua en nuestro mundo, mostrando que nosotros, todo cuanto tiene vida, estamos conectados con él. Pero Júpiter todavía tenía muchos secretos por ser descifrados. Era el momento de emprender un último viaje hacia su corazón. Bajo la atmósfera superior, el hogar de las tormentas y nubes que conforman su mosaico, todo lo que encontramos es puro hidrógeno. Juno tenía que descubrir cómo el más abundante y simple elemento del universo podía generar el tan poderoso campo magnético de Júpiter. Como eje de un proyecto de investigación sobre fusión nuclear en las instalaciones del National Ignition Facility, en California están trabajando en conseguir las condiciones necesarias para que se produzcan reacciones nucleares de fusión, imitando el funcionamiento de las estrellas para generar energía de forma mucho más intensa que con la fisión. Haciendo uso de sus instalaciones, los científicos de la NASA tenían una vía para simular qué le sucede al hidrógeno cuando se halla bajo las extremas condiciones en las profundidades de Júpiter, para recrear las abrasadoras presiones y temperaturas del Rey. La maquinaria del NIF permite llenar una muestra de hidrógeno líquido sobre la que harán incidir 192 de los láseres más potentes del mundo. El encendido de los componentes electrónicos culminan en una onda concentrada con una temperatura de 3,3 millones de grados. Cada ráfaga láser de apenas 20 nanosegundos de duración tiene una potencia de 500 billones de vatios, con todo ese poder incidiendo en la diana. De este modo, el hidrógeno está expuesto a las presiones que se hallan a 16.000 kilómetros bajo la superficie de Júpiter. Durante la milmillonésima parte de un segundo, han creado las condiciones que se dan en el mundo. Y las lecturas sobre la muestra revelan algo totalmente inesperado. El hidrógeno en un principio transparente se convierte en una sustancia que refleja la luz. Bajo esas extremas condiciones, un extraño estado de la materia emerge, y el hidrógeno se comporta como un metal. Y es muy probable que este sea el actor principal en las profundidades de Júpiter. En sus entrañas, los átomos de hidrógeno son prensados con tal intensidad la presión los hace estar tan juntos que inevitablemente comienzan a compartir electrones entre sí. La pura definición de un enlace metálico. Los átomos se agrupan para formar una estructura muy compacta que, por encima de todo, es capaz de conducir la electricidad. Esta peculiar forma de hidrógeno metálico estaba resolviendo el misterio del colosal campo magnético de Júpiter, cuyo origen era totalmente desconocido. Los resultados de Juno mostraban que esta bola de hidrógeno metálico podría representar hasta el 50% de la masa del mundo. La mitad del planeta más colosal del que creíamos era un gigante de gas podría ser una inmensa esfera de metal líquido. Un metal que, forzado por la velocísima rotación del planeta, gira sin descanso. Un movimiento que crea corrientes eléctricas y la dinamo que genera la más inmensa magnetosfera del sistema solar. El descubrimiento de este océano de metal líquido permitió arrojar luz sobre una anomalía que Juno había encontrado unos meses antes. Los mapas del campo magnético mostraron que, además del polo norte y sur, existía una perturbación magnética en el ecuador, una región a la que llamaron la Gran Mancha Azul y que se estaba comportando como un tercer polo, algo que jamás habíamos visto. Pero ahora, por fin, estábamos cerca de hallar su origen. Las imágenes de Juno mostraban que los vientos más veloces se condensaban en el ecuador. Unas corrientes hiperveloces cuya influencia podía llegar a los 3.000 kilómetros de profundidad. El lugar donde descansa ese océano de hidrógeno metálico. Los vientos surcando su superficie pueden crear flujos anómalos en el líquido. Unas corrientes en el océano de metal que perturban la dinamo de todo el planeta, haciendo que en ese ecuador donde la anomalía se concentra, emerja ese extraño tercer polo magnético. Juno había comenzado a despejar las tinieblas, a observar lo que esconde el dios, pero todavía quedaba un último viaje. Una travesía hacia ese lugar donde todos los caminos terminan. El corazón de Júpiter es un lugar donde el tiempo se congeló. Una ventana a una data antigua que determinó el destino de todos los hijos del Sol. La verdad siempre había estado escondida bajo esas nubes. Miles de millones de años, esperando a que nosotros miráramos en su interior. La misión definitiva de Juno era desenmascarar la naturaleza del corazón de Júpiter. Y para ello, para quitar el velo de tinieblas que guarda sus secretos, solo podía hacer uso de una cosa. La gravedad. Juno dibuja una órbita que la lleva tan cerca del gigante que pequeñas perturbaciones gravitatorias en sus profundidades pueden afectar a su movimiento. Dependiendo de lo que hay en su interior de lo que esconda tras las nubes y el océano de hidrógeno, Juno describiría un baile único. Regiones más densas arrastrarán a la sonda al interior. Regiones menos densas la liberarán hacia el exterior. La trayectoria se verá curvada como consecuencia de las concentraciones de masa bajo su superficie. Y en esencia van a usar esa misma danza gravitatoria para reconstruir su corazón. Las ínfimas variaciones de velocidad y de posición de Juno no pueden observarse a simple vista, pero sí medirse a través del efecto Doppler en sus señales de radio. Escuchando el cambio de frecuencia dependiendo de si se acerca o se aleja pueden deducir su velocidad y con ello describir las perturbaciones gravitatorias a las que se expone. Conscientes de la precisión que iban a necesitar los ingenieros del observatorio de Goldstone en California, se suman a la misión de Juno. Una radioantena de 34 metros con la sensibilidad necesaria para la operación. Escucha las señales procedentes de la sonda, donde están codificados los mensajes de la gravedad. Minuto a minuto oyendo esa sinfonía, Juno les está permitiendo reconstruir el centro del mundo. La diosa Juno por fin está contemplando lo que su esposo ha ocultado durante tanto tiempo bajo ese velo. La danza gravitacional sugiere que en el corazón descansa un material denso, demasiado masivo para ser solamente hidrógeno y helio. Todo parece indicar que lo que descansa en sus entrañas es roca a altísimas presiones y temperaturas. Posteriores reconstrucciones confirman esa colosal esfera de material rocoso, tan grande como para ser por sí misma un planeta diez veces la masa de la Tierra. Pero al mismo tiempo, insinúan que existe algo más en ese corazón. La gravedad delata la existencia de una capa extra alrededor de esa esfera, constituida por hidrógeno y roca disueltos y mezclados. Un tipo de núcleo planetario que jamás se había observado. Una extraña y difusa aleación gaseosa y sólida cuya existencia no encajaba con nuestro conocimiento acerca del nacimiento y evolución de los mundos del universo. Desenmascarando su corazón, un nuevo enigma se presentaba ante nosotros. Nunca habíamos visto un núcleo como el de Júpiter y sólo una teoría parecía darnos la respuesta. Una teoría que nos transportaba al momento en el que todo comenzó para presenciar la forja de los hijos del Sol. En los albores de nuestro hogar en el universo, cuando la luz germinó en las entrañas de una oscura nube a la deriva de un océano de vacío, la historia del imperio del Sol comenzó a escribirse. Una sinfonía de luz, gravedad y polvo. Atrapadas por el poder de la primitiva estrella madre, las diminutas partículas comenzaron a orbitar alrededor del Sol y la forja del padre de todos sus hijos empezó. Atraídas por su ínfima gravedad y electricidad estática, las partículas se unen lentamente para formar guijarros. Guijarros que se convertirán en rocas y rocas que finalmente darán lugar a lo que se conoce como planetesimales. Un objeto con un diámetro superior al kilómetro y cuya fuerza interna ya está dominada por su propia gravedad. Unos cuerpos que entrando en lucha, colisionando y fusionándose entre sí, han creado la semilla del rey. Un ente con 20 veces el tamaño de nuestro mundo. El corazón de Júpiter ha sido forjado. Un monstruo hambriento que con un poder gravitatorio sin igual canibaliza todo cuanto entra en su dominio. El gigante crece hasta el punto de atravesar la masa crítica que le permite absorber el gas a su alrededor. Un primitivo Júpiter de roca absorbe el hidrógeno y el helio a la deriva en ese joven sistema solar. Una nueva era para el rey ha comenzado. El dios está cubriéndose en sus más elegantes galas para esconder para siempre el corazón con el que empezaron sus días. Pero a merced de una ineludible gravedad en un reino donde los mundos todavía estaban en guerra para reclamar sus tronos, alguien quiso fracturar ese tesoro. Un feroz hijo del sol, un planeta diez veces más masivo que la tierra se aventuró demasiado cerca del dios del cielo y del trueno. La batalla entre los gigantes es inevitable. El destino ha sido sellado. Una colisión sin precedentes en la historia del sistema solar lleva a ese forastero a atravesar la colosal atmósfera de Júpiter. Un mundo está sumergiéndose en sus tinieblas para destruir su corazón. Oculto bajo el velo, el impacto desintegra las entrañas del rey. Júpiter ha sobrevivido, pero su corazón ha cambiado para siempre. Ha quedado en ruinas. En un estado entre la vida y la muerte, en una mezcla entre el gas y la roca, incapaz de reparar. La colisión con ese mundo no sólo engendró el extraño núcleo que Juno había desenmascarado, también dejó un legado en forma de energía. Un calor que sigue retenido en sus entrañas a día de hoy, contenido como un tesoro, alimentando el infame clima de Júpiter. Las cenizas de esa historia de destrucción siguen ahí dentro. Un relato, impreso en las cicatrices de su corazón. Juno nos había dado todo lo que había prometido, pero su misión todavía no ha terminado. Seguirá navegando sus cielos hasta que la furia del rey ponga fin a su vida. La misión de Juno iba a terminar en 2018, pero ha sido extendida varias veces. Con los 56 sobrevuelos que lleva, ha descifrado los grandes enigmas de Júpiter y más recientemente de sus lunas. Se la esperanza de vida de Juno siempre fue muy limitada. Creíamos que no iba a resistir más de seis años sufriendo las extremas condiciones cerca del mundo. Y aunque ha superado con creces todo lo que teníamos planeado para ella, llegará un momento en el que la radiación acumulada en sus instrumentos alcanzará un punto de no retorno. Un veneno que en poco tiempo marcará el final del camino. Cuando ese instante llegue, y cumpliendo con las políticas de protección planetaria, sabiendo que algunas lunas heladas de Júpiter como Europa, Ganímides y Calisto podrían ser reservorios de vida microbiana extraterrestre, tendremos que obligar a Juno a sacrificarse. Para evitar que se estrelle y contamine esos mundos, los ingenieros la enviarán hacia un sendero sin regreso. Juno en una última maniobra se sumergirá en las profundidades del rey, al que durante años ha contemplado desde los cielos. Atravesará las nubes en un definitivo viaje hacia el lugar donde todos los caminos terminan. Después de tanto tiempo y como contaba la leyenda, marido y esposa volverán a estar unidos. La culminación de un destino que siempre los había conectado. El rey por fin nos había contado su historia. Juno ya podía descansar, desvanecerse entre las tinieblas para formar parte del corazón de un dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!